Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Pero a mí el miraje era tu escárcez Oh, mire a mi troca, tú quedarte Oh, ahora su cara se queda mirando De que era la dueñera, anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron cualquiera entró Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compa de vista, obvio Oscar Mayer La cadena me brilla en lo oscuro Huele a la cara que una güera me mueve el culo Tirando billete me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita, pobrecita, ahora se queda mirando La que era la dueñera, anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquiera Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no puedas controlarme La 4, 1, 3, sopa Jala, baby Jala, baby Jala, baby Jala, baby Plata Tres Y La Cámara de la Cámara 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 La Cámara de la Cámara